bueno seguimos con pesetas de franco esta vez de 1953 y no tenéis personal de 1953 con el tiempo que tiene estado bastante bien le voy a dar la vuelta ya está los ido entrando a ella se ve la moneda ya con óxido el 19 se lee bien el 56 se lee una grande libre se lee también el plus se lee, el ultra vamos a ver el ultra se ve un poquito, poca cosa bueno por lo demás la moneda ya la veis una moneda con oso bueno ahí os la voy a dejar y vamos a ir a por otra amigos y